Hola, hola, ¿cómo están mi gente linda? Sean bienvenidos a otro video. Pues ya sabemos que se están aproximando esa fiesta donde muchos andamos buscando guarniciones para acompañar el pavo, el pollo, carnes, etc. ¿Qué tal un delicioso arroz rojo para que sea una guarnición perfecta para nuestro platillo? Y en esta ocasión lo estamos preparando, así que si usted quiere ver la preparación, empecemos. Vamos a usar dos tazas de arroz blanco, a mí me gusta usar siempre del blanco. Voy a usar tres tazas de caldo de pollo, siempre me gusta reservar este para poder hacer arroces, poder hacer salsas. Y voy a estar usando medio pimiento rojo, chile rojo, tres tomates, media cebolla, un diente de ajo, cilantro, una taza de elote amarillo. Y este sazón de achiote con culantro y sal. Lo que haremos ahorita será lavar el arroz muy bien. Yo le hago tres lavadas. Muchas personas me preguntan que si las sartenes de barro se pueden usar en cocinas de gas. Claro que sí, ahorita vamos a hacer el arroz justamente ahí. Voy a agregar pues un chorrito de aceite y voy a poner a dorar el arroz o a freírlo, pero que quede un poco doradito. Así que lo voy a freír. En lo que estoy friando el arroz voy a llevar a licuar los tres tomates, el medio chile, la media cebolla, el diente de ajo y el ramito de cilantro. Y lo voy a estar licuando con un poquito del caldo de pollo. Y lo voy a llevar a licuar todo esto. Y todo eso vamos a dejar a freír el arroz. Ya tenemos ya licuada la salsita que le vamos a agregar al arroz. Y ya pues por acá estoy terminándolo de freír. Pero antes pues a mí me gusta agregarle, mire, una cucharada de mantequilla. Eso le da un sabor muy rico al arroz. Y mire, estas cacerolas pues son bien buenas porque no pegan nada. Si usted ve, no pegan nada. Estas sartenes son muy, muy buenas y las comidas quedan riquísimas en ollas de barro. Ya que el arroz se frió, vamos a agregarle la salsita que licuamos, el tomate. Le voy a agregar sal. Le voy a poner el elote amarillo. A mi gusto personal, mire, le voy a agregar un chilito jalapeño para que suelte un sabor así bien bueno. Le voy a agregar este sazón de achiote con culantro para que el arroz quede más rojito. Vamos a dejarlo ahí a que suelte el hervor. Bueno, ya que suelto el hervor, mire, le voy a dar mi tips, mi truco para que este arroz quede más rico. Lo vamos a cubrir con hoja de huerta. Y lo vamos a tapar, mire, así bien tapadito. Y le vamos a bajar el fuego lo más bajito que podamos. Y ahí lo vamos a dejar hasta que este arroz, pues, esté bien sequito. Ahí va a quedar. Este es el truco para que este arroz le quede muy rico. Y así tapadito lo vamos a dejar aproximadamente unos 10 minutitos. Y ya quedó este delicioso arroz rojo. Miren qué rico. Este arroz está bien sabroso, mi gente. Yo lo dejé enfriar unos 5 minutitos. Y ya, pues, así queda. Y el grano, mire, queda bien sueltecito. Bien bueno. Y créanme que ese chile jalapeño le da un toquecito bien sabroso a este arroz. Así que no se diga más, mi gente. Y haces esta deliciosa receta que les va a quedar riquísimo. Así que nos vemos a la próxima con otro video más.